Justo a nuestro colaborador del día, él es Salvador Cosío Gaona, experto en el rey de los deportes, el béisbol. Mi querido Salvador, qué gusto saludarte, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Pues Sergio, ya habiendo terminado lo que fue una campaña más o menos normal, la 2021-2022 en la viga mexicana del Pacífico, el máximo circuito béisbolero profesional, jugándose en otoño-invierno en México y con su correspondiente etapa de playoff hasta llegar a la coronación con todo y antifajos durante la etapa ordinaria y con todos los problemas que se tuvieron, pero al final lograron hacerlo en los carros de Jalisco, habiendo concluido lo que para muchos es el terrorrojo final, pero que ya, como se han dado las cosas, ya no es tan atractivo como lo era antes en el Caribe, pero es lo que tenemos como culmen de lo que son las vidas menores al máximo nivel de AAA en Latinoamérica. Pues ahora queda enfocar en dos cuestiones. ¿Qué sigue para los equipos, en este caso como Charos de Jalisco, que ya terminan? Entregan, en el caso de ellos, su casa a quien es el inquilino por la etapa de primavera-verano para que inicie la pretemporada, que son los mariachis de Guadalajara-Zapopa, por llamándose ahora sí a estos nuevos conjuntos de la Liga Veraniega. Pero que sigue para que haya la continuidad que deben tener en el trabajo de oficina, en el trabajo de escauteo, en la tarea de mantener una observación para que los peloteros que juegan en las ligas de madera y de verano, pues que estén en buen desempeño y lleguen sólidos y adecuados a volver a conjuntarse en la próxima gesta de la etapa invernal, donde Charos debe buscar el bicampeonato que no pudo lograr después de coronarse el 19, habiendo pasado tres temporadas para llegar a esta nueva coronación. ¿Qué debe de pasar? Yo creo que habría que revisar y pedirles autocrítica a la directiva nueva que tomó las riendas este año, Matacaballo, pero que también hay que decirlo, lo hace con un trabajo que nunca se detuvo, que es que los conflictos administrativos y fuera de la actitud deportiva entre socios, tres obreros, con la venta de un equipo, y que bueno, gracias a la labor del presidente deportivo, Borrell Padilla, del propio mánager, el huerto Nizcarra y su equipo técnico, de alguna forma, pues, lograron sostener los deportivos. ¿Pero qué debe de hacerse? No deben de repetirse los mismos laureles y deben de ahora empezar a buscar esa parte que falló y que, mejor así que, a pesar de ello, se logró el éxito, que fue el picheo, especialmente el abridor, y empezar a revisar por qué tanta lesión, afectó, si es que hay que tener un programa de revisión o de actualización física más efectivo, más eficaz, qué es lo que deben hacer para impulsar los mismos valores, para que tomen ya poco a poco la trayectoria y la transgeneración, lo que es la edad por medio del equipo de charros. Habrá que pedirles que hagan eso y que tenga un trabajo continuo. Y el caso de Marietta, bueno, ha anunciado una corta contratación. También hay que decirlo, hay algunas cuestiones que hemos significado de la falta de seriedad de la Liga Mexicana de Red Bull, en la Liga de Verano, permitir que su propia página de memes anuncie contrataciones fantasmagónicas. Sabemos que no van a bajar, como el caso de Turner, o el caso de Albert Pujols, que dijeron. Y no sabemos si realmente va a venir George Redick, podría jugar a Monclova, que es muy raro, pero pareciera que es cierto. Y bueno, y ver qué va a pasar. Vamos a saberlo los próximos días. Hoy debe haber iniciado normalmente el entrenamiento que es maveral en Florida y en Arizona, y no lo va a hacer así. Se sigue dialogando para acabar con la problemática de la huelga, el paro que hay en los conflictos entre la gente de Pantanón Largo, los equipos de ligas mayores, el comisionado Manfred y los peloteros del sindicato, pues están en tribunes del béisbol. Una etapa de sequía de juegos con la actividad previa, de pantalón largo, de oficina, de reparativos, y esperemos que pronto tengamos acción atractiva, tanto en la Liga Estival Mexicana como en la clase mundial, en la Gran Carpa, y que los carros no se vean los labiales que siguen trabajando para que nos estemos indicando. Me quedo con una duda, mi querido Salvador, de parte tuya, porque dices, iniciaste el comentario, una temporada más o menos, pero la duda es en torno, ¿es más más que menos o menos que más? Si el resultado es lo que el final sirve para felicitar, pues obviamente más que menos, porque fueron campeones, no podemos dejarlo de admitir, pero tampoco podemos dejar de observar lo que hemos señalado. con un sistema de competencia en la Liga de Patríticos, que es Alcahuete, que permite que pasen ocho de los diez, y que administre muy bien su tiempo, su trabajo, su desempeño, para dar más fortaleza en la etapa final, en la campaña, y en los treños, y que se torna a veces, durante la agenda de nadie, un poco, pues, flojón, flojón al desempeño, y Charo, bueno, no podemos dejar de observar, que tuvo problemas muy fuertes, en el picheo, y que bueno, quizá, hubo otros elementos, que supieron esa falla, y, en el balance, pues, el campeonato, pero, yo creo que sí, hay que ser exigentes, y pedirles, por eso les digo, desde ahora, que el próximo año, Charos, debe ser la máquina, que sea imparable, la que desde el principio, sea la favorita, y que de entrada, se note el paso de campeón, para ser de vuelta, a marca. Lo bueno, es de que ellos pusieron la marca, Mariachis, con una muy buena temporada, que, bueno, pues, no le alcanzó, para lo que sería el título, en su primera temporada, y Charos, pues, también deja su rayita, la afición quiere el bicampeonato, así es que, a trabajar, no hay de otra. También hay un detalle, creo que la afición, falló un poquito, dejó de actudir, lo vimos, en la liga de verano, tiene que haber algo más, Mariachis, que atraiga más, a la clientela, a la picada, y Charos, también debe buscar, cómo regrese, a los estadios llenos, que veíamos años anteriores, algo tienen que hacer, y esperemos que lo hagan. Charro Manía, mil gracias, mi querido Salvador, cuídate mucho. Buenas tardes. Bueno, pues, él fue,